que, bueno, lo que tenemos en común, que todas trabajamos entre muchas otras instituciones en el Jardín 904, que está en Bransen y Viamonte. Graciela Zapía, bienvenida y feliz cumple. No quería venir porque estaba cocinando. No la dejamos. Bueno, todo hecho y chao. Claro, ¿cuál era tu cargo, Grace? Primero estuve como maestra y finalicé mi carrera docente como secretaria del Jardín. Nos tenía cortitas. Pero además eras directora. Era directora en el Jardín Virgen de Begoña y tengo hermosos recuerdos de las dos instituciones por las que pasé y fueron muchos años en la docencia, 28 años en la docencia. Muy bien. ¿Mari Ruda? Bueno, yo estuve también en el Jardín 904 como vicedirectora. Estuve también como directora en el Jardín Maternal María Teresa Díaz. Estuve en muchísimas instituciones. Bueno, fue la carrera que elegí, la que disfruté, la que hoy también me hace sentir también, ¿no? En estos encuentros y toda esta vida. Muy bien. Isabel. Bueno, yo estuve, me conocí con las chicas en el Jardín 904. Estuve muchos años ahí y después estuve, muchos años hasta que me jubilé, en el Jardín 906 de la calle Cabral. Muy bien. Irene. Y bueno, yo me conocí con todas mis brujas en el Jardín 904. Yo era personal auxiliar porque en ese momento estaba estudiando como enfermera. Y bueno, nada, fue hermosa haberlas conocido. Es más, la anécdota más linda fue haberle abierto la puerta a Cecilia un día cuando yo empecé a trabajar. No, pero yo les voy a contar. Eso fue el shock. Fue tremendo. Bueno, todas nos conocimos en el Jardín 904 y yo venía de Ayacucho. Ya estaba dando clases de música en el Jardín 911, en el Jardín de la Sonrisa y en el Colegio Manantiales. Y bueno, me designa en el Jardín 904. Me abre la puerta Irene y me dice, señor, yo me quería matar. Imagínate que era como de mi edad que me dijera señor, me sentí como con 800 años encima de vieja. Claro, Irene había sido mi alumna en la Escuela de la Constancia. En la Escuela de Concentración de la Constancia. Claro, pero digamos la verdad, vos eras, yo tenía 17 años. ¿Cuántos? Dos años. Los dos tendrías, 12, 13. No, a ver, los dos yo estaba en Tandil, 10 tendría más o menos. 10 años. 10 años. Imagínate, pasó la vida, ella era chiquitita, toda así, con su hermano en la Escuela de Concentración de la Constancia. Mirá, Beto, lo que es la vida. Nos enseñamos a hacer los instrumentos, porque en el campo no teníamos instrumentos. No había luz. Hacíamos los toc-toc. Claro, claro. Yo llevaba mi guitarra y un grabador con ocho pilas de ready. Sí, totalmente. Me daban dos días. Nos buscamos. Totalmente. Mi santo papá, que como tenía casa de música, me daba las pilas. Hoy no podríamos, hoy no podríamos comprar ni las pilas. O sea, me gastaba, no sé, todo el sueldo en pilas. Más o menos. Pero bueno. No, pero cobrábamos bien. Siempre hemos cobrado bien las docentes. Claro. Íbamos ahí y le enseñaba clases. Cuando me abre la puerta Irene, no, yo me quería morir. Bueno, y la verdad, fueron años hermosos. Mari como vice, Graciela, maestra. Bueno, Liliana, Rodrigo, que falta que era preceptora. Era nuestra preceptora. Teníamos todos los puestos cubiertos. No, la docente, la directora, la secretaria, la profesora de música, la preceptora y bueno, yo como auxiliar. Y Angelita, que era la otra auxiliar que nos falta en el grupo. Nuestra vaina madre. Formamos, que ya no está, pero la recordamos. Formamos el grupo, las brujis, las brujas, brujas unidas. No por brujas de malas, sino por brujas, a ver cómo decirlo. Que se puede volar. Podemos volar, nos acompañamos, nos apoyamos, estamos siempre juntos. Pasamos un montón de cosas personales. Te cuento, cuando Cecilia empezaba la jornada, teníamos todos los días una canción diferente. Siete y media de la mañana. Yo que no tenía memoria para nada, tenía que aprender las canciones. Y era algo, todos los días una canción nueva. Todos los días cero, porque yo no sabía recordar que era un día anterior. Pues no le digas, así tampoco. Entonces todos los días teníamos que cantar. Todos los días. Todos los días. Y bueno, también que fue muy renovador con Ceci, se acordarán, las fiestas de fin de año. Hicimos unas fiestas de disfrazarnos, de divertirnos, donde hacíamos el cierre del ciclo, que realmente se fue inolvidable. Claro, yo ya hacía programa de chicos, entonces canjeaba todos los disfraces. Con las chicas de los disfraces de ahí de 25 de mayo. Y como estábamos en el turno, ¡ay, mira, por favor! ¡Ay, los portos! En el turno mañana, había algunos chicos que realmente no podían hacer los disfraces. Y yo hacía participar a los padres, a las docentes, a las auxiliares. A las mamás, todo el que pasaba participaba, conseguía el teatro gratis. Sí, tal cual. Iba a tocar Timbre Alungui, que vive todavía enfrente. Sí, tal cual. Y conseguíamos todo. Y teníamos unos disfraces, unas obras. Hacíamos unas obras de teatro. Era el cierre del año, ¿no? El cierre de... Claro. ¿Cómo trabajamos? Eso sí, siete y media de la mañana, todas las mañanas, yo llevaba el equipo de música a la sala de música. Había que trasladarlo porque el seguro no lo cubría, qué sé yo. Y ponía música al palo para despertarnos. Se notaba que estaba Cecilia. Y había llegado. Hacíamos las rondas y todo el mundo alegría. Alegría. Esa ronda es divina. Sí, escuchá. Acá Graciela tiene otra anécdota, a las siete y media de la mañana. A ver. ¿Qué pasa? Teníamos Angelita, que siempre la recordamos, nos mimaba. Todas las mañanas nos mimaba. Nos tenía preparado el matecito. Si era un día de lluvia, nos hacía buñuelos. Las tostaditas infaltables en todos los desayunos. Y hubo un periodo que el mate estaba prohibido en el jardín. Entonces, alguna brujita acá del grupete era adicta al mate. Sigo siendo. Y como no nos dejaba, había un mate dibujado en el termo. Era algo muy simbólico. Lo dibujé con un fibrón indeleble. El termo tanque. Era rebelde, Beto. Era rebelde. Era un tanque de atrás de la puerta. Nos escondíamos. Y escondía para tomar mate. Nos escondíamos y tomábamos. Y rápido, rápido, rápido tomábamos. No, pero aparte, todas las claves. Está, no sé, qué sé yo. El borrador ahí. Esto significaba hay mate. Anécdotas hermosas de tantos años vividos. Pero, ¿cómo ven o qué cosas rescatan de esa educación, de ese momento? Porque la verdad que trabajábamos. ¿Dónde quedó esa peluca? Para los que están viendo la tele, ¿dónde quedó esa peluca mía? Se los pido, por favor, ese pelazo. ¿Dónde quedó? Tus rulos. ¿Qué cosas? Tus rulos de los 17 años que te recuerdo con rulos. Sí. No, toda la vida nací con rulos. ¿Qué cosas rescatan ustedes que a lo mejor hoy habría que continuar, que hacíamos en ese momento respecto a lo educativo, que habría que seguir hoy? ¿Qué cosas ustedes ven que antes hacíamos que estaría bueno que no se pierda? Yo, por ejemplo, lo que era ronda, lo que eran juegos, armar en las salas los juegos, los rincones para jugar con diferentes cosas. Porque ahí estaba la creatividad después del niño. El saber observarla y poner el elemento para volver a incentivarlos. Creo que eso es, para mí fue una de las cosas más lindas. El aprender a través del juego. El aprender a través del juego. El juego creo que es la palabra más importante de la educación, especialmente la del nivel inicial, que es la que nosotros hemos trabajado toda la vida. Y después, bueno, generar siempre los cuentos, narrativas, no sé, todo, poesía, todo eso está vinculado con el niño, en la fantasía del niño. ¿Ustedes creen que la tecnología avasalló y sacó esa cosa creativa? ¿O se puede ser creativo aún con la tecnología? Sí, se puede hacer. Pero pienso que ahora, ya desde bebés, los chicos están ante una pantalla, un celular, y el juego se ha dejado. Como dice Mari, yo no veo que los chicos de hoy, la mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría no saben de las rondas que nosotros hacíamos, de esas canciones que les cantábamos, el cuento que al chico lo atrapaba y quedaba mirándonos y sumido en ese mundo de fantasía. O sea, pienso que la tecnología... En un mundo de fantasía... Sí, 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 sí. La tecnología. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, sí, yo la apoyo. De hecho, yo estoy en salud. Bueno, yo pienso que el pasaje del Jardín 904 me formó en ser enfermera pediátrica. O sea, me dio las herramientas más importantes que justamente es el juego. Nosotros como enfermeras pediátricas entramos siempre por el juego. Todos lo hacemos mediante el juego. El juego es la base de un montón de cosas. Y bueno, esto que están diciendo las chicas es real. De hecho, la OMS hizo ahora últimamente un comunicado que hasta los dos años los chicos no deberían estar adelante de ninguna pantalla. Pantalla sea televisión, sea celular, sea tablet, compu, lo que sea. Y después de los dos años hasta los cinco, solamente una hora. O sea, esto es lo que la OMS pone como algo saludable. Organización mundial de la salud. Claro, como algo saludable. Todos sabemos que es muy difícil y que hoy no se está cumpliendo, pero por algo, o sea, adhiero a lo que las chicas están diciendo, que en realidad influye mucho. Isabel. Sí, seguro, yo también pienso lo mismo. Y creo que no es que por problemas en recursos. Nosotros teníamos muy pocos recursos. Y el... Eso es verdad. A ver, cuando dicen que ahora no hay recursos... La verdad... No, nos llevábamos todo de la casa nuestra, juntábamos todo, las maestras jardineras, éramos de juntar todo y llevábamos de todo para trabajar. Y se trabajaba muy bien igual. Íbamos los sábados a hacer cosas, a pintar el jardín, a acomodar, a hacer... Quedarse después de horario. Hacemos un montón de esfuerzo, pintar el jardín antes de las clases. Y con poco recurso igual se podía trabajar muy bien. Entonces, por ahí no es solamente eso. Es la decisión de todo, las ganas, el trato con el chico, la contención, estar, ¿no? Sí, la familia también estaba más involucrada, yo siento. Ahora, por el tema de los tiempos y eso, yo siento como que eso se ha dejado de estar, ¿no? El tema de estar en la famosa ronda donde estaban los padres y los chicos también. Y donde contaban un montón de cosas que pasaban en la familia, que todos nos reíamos porque los chicos... Que deschababan cosas. Sí, aparte los chicos son muy cómicos cuando cuentan cosas y la verdad que es imposible no reírte. Y yo creo que esa parte se ha perdido un poco. Y también en eso influenció mal la tecnología. Porque ahora todo es cuidarse porque todo se viraliza, todo se sube a las redes, todo se malinterpreta. Entonces, por ahí se ha perdido el ámbito del jardín o una salida educativa. Tengo muchas amigas que están en actividad y por ahí donde salen ya hay una madre que filmó, que subió, que no se podía, que dijo esto. Entonces, también perdimos esa espontaneidad de lo que... Igual no hay que negar la tecnología, chicos. No, no, no. Lo que pasa es que creo que hay que ser, no sé si más creativo, sino que incorporarla como parte de... Creativa. Para mí hay que incorporarla a la tecnología... Creativamente. Creativamente. Exactamente. Yo pienso lo mismo. En una clase de música, bueno, tener a disposición elementos grabados con movimientos es súper útil. Sí, sí. Sí, está bien. Videos, cosas. No hay que negar la tecnología, pero sí no perder la espontaneidad. Puedo agregar algo, Ceci. Creo que también nosotras nos tirábamos muchos en el suelo, el contacto corporal. Bueno, yo recuerdo esas cosas, ¿no? De estar jugando. Que las mamás también se tienen que dar ese tiempo en la casa y decir, hoy juego media hora con mi hijo, la casita, la muñeca. Esa fantasía hay que fomentar. Entonces, yo también tengo que estar dispuesta, porque a veces los tiempos no alcanzan, pero hay que darse ese tiempo para jugar. Porque el jardín solo no alcanza. Es el contacto también que tenemos con los papás. Chicas, la cantidad de mensajes, por favor. Feliz día a todos los maestros. Aguante el jardín 904. ¡Qué vice, Mari! ¡Aguante! 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 ¡Feliz día para todas las bellas maestras que se encuentran ahí! Beso especial para Isabel, gran compañera y amiga. No firma. Saludos a todas las maestras de la Escuela 58, Jardín 906. En especial a Isabel de Tiago y Tomás. Y conás. Y conás. Sí, un beso. Hola, Cecilia. Feliz día. Fuiste la maestra de música en el Jardín 911. Mi hijo, Maximiliano. ¡Rico! Sí, le decimos chicho de chiquito. Un beso, sí. Los recuerdo. Cariños a las abnegadas maestras. En especial a mi hija. Besitos mil. Y siguen llegando mensajes. Feliz día a las señoritas de mi nieto Tadeo, Carolina y Rafaela. Dice Araceli. Feliz día del maestro. En especial a María Rosa Ruda y Graciela Zapía de Jubilé. Grandes trabajadoras. Ahora vamos a hablar de eso. Feliz cumpleaños para Graciela Zapía de parte de la MESI. Y de Norma Palaciol. ¿Te acordás? Gracias. Un muy feliz cumple para la mejor mamá y maestra de nuestras vidas, Susana Palaciol. Ahí está. Qué lindo. Bueno, hay más mensajes. Ay, chicas, paren. Un beso grande para Isabel de parte de Martín Alonso y su familia. Qué lindo. Cuántos mensajes. Feliz día para todas esas bellezas de docentes. Feliz cumplea Graciela. Fue maestra de mis hijos y la recordamos con mucho cariño. Hola, chicas. Feliz día. Un placer haber trabajado con ustedes en esta tarea hermosa. Feliz cumplea Graciela Mastro. Juan, besos. Una gran profe de música, Ceci, los mejores recuerdos tengo. Porque yo las hacía cantar y bailar a todas. De obligación. No quería, cantabas igual. Un beso grande, Irene de Guadalupe, bibliotecaria del Instituto Martín Rodríguez. En el Jardín 900, esto es un homenaje en vida, chicas. En el Jardín 900. Che, no digas que parece que ya nos vamos. Nos vamos a tomar mate. En el 906, los miércoles, se hace la ronda a la entrada y las ceños hacen que los padres participemos. Cantemos y creemos. Yo vine con esa, bueno, después, ¿se acuerdan cuando vine con esa cosa de Ayacucho? Que me llamaron de Artística de Buenos Aires porque yo hacía todas esas rondas en la escuela primaria. Fue un proyecto que armé, que fue alocado, que me llevó a pelearme con muchas directoras en ese momento porque no querían que yo hiciera ronda, que se cantara, que se contara cosas. Ay, cómo peleaba yo. Saludos a Graciela Maestra. Andrea Grandi, yo fui muy peleadora de las cosas que yo creía que había que cambiar. Defensora. Defensora. No peleadora, defensora. En el campo, vos te acordás, en la escuela cuando era concentración, yo decía, ¿por qué nos tenemos que formar todos uno atrás del otro como que fuera el servicio militar? Yo que siempre fui alta, estaba atrás, lo único que veía eran las cabezas y los piojos de los de adelante. Entonces yo decía, ¿había piojos en todas las épocas de piojos? No se puede pretender que un chico te preste atención si está en el fondo de la escuela. No, tal cual. Entonces, como no me dejaban hacer eso, yo recién recibida agarré, armé un proyecto, cuestión que en el campo, con Irene alumna, armé ese proyecto de hacer rondas, de contar novedades. Vino una inspectora general de artística de La Plata al campo, me observó durante cuatro días, me sacaron del cargo y me llevaron a dar cursos para docentes y ese proyecto fue el que después se fue viralizando en los distintos lugares para hacer la ronda. Bien, precursora. ¡Qué ña! No tengo abuela, no tengo abuela, pero fui la que armó todo eso. ¿Qué tuve? Me hicieron poner objetivos, contenidos, cosa que odiaba, yo escribir, ¿te acordás? No era la verificación, bueno. Ni siquiera la firma. Tuve que armar todo eso a mano con una letra, bueno, armé y ese proyecto se viralizó a toda la provincia. Di clases en ese momento para docentes de acá, de Tandil y para docentes de Ayacucho, en el CIE, me sacaron del cargo y bueno, así arrancaron todas las rondas, las novedades, las canciones a la hora de la entrada. Así que, chapó para mí. Chapó, chapó para Ceci. Feliz día, bellas maestras que se encuentran, beso especial para Isabel, gran compañera. Me faltó el nombre, completo el mensaje. Feliz día a todas las maestras de Tandil, sobre todo. Hermosas personas que están acompañando hoy a Cecilia, Cariños Marina Riposo, directora del Jardín 904. ¡Ah! ¡Ah! Anoche estuvo en el festejo en Chapó. Hermosa persona. Está el jardincito preciado por ese grupo docente que realmente, gracias por su vida. Fumos al aniversario, nos invitaron al aniversario y nos encantó estar ahí. Cuidar nuestro jardincito. El directivo es el que arma todo, hace que hace. Y este año cumple, disculpá, también 50 años, el Jardín 6, donde estuve también donde terminé. Bueno, chicas, las que no iban a hablar, tenemos que ir a una pausa porque esto es tremendo. Nos están desbordando los mensajes en el próximo bloque. Vamos a hablar de anécdotas que han pasado dentro del jardín. Y acá las quiero ver. Pausa, Beto. Esto es un cotolengo. Están desbordando a mi maestra por ser nuestro guía en cada ocasión. Si todo nuestro curso agradecido está, todo el colegio hoy se sumará a este gran festejo del Día del Maestro 1. Ya todo lo aprendido siempre quedará, marcando el camino que nos guiará hacia un futuro que ya es todo nuestro. Despacito, rumbo a la enseñanza vamos derechito, por el buen camino con paso prolijo, para que ganemos algún desafío. Despacito, día a día nos contagia el optimismo, forma de trabajo y compañerismo, para que logremos nuestros objetivos. ¡Sube, sube! La buena onda. Bueno, estamos en el Día del Maestro. Feliz día para todos los maestros en su día. Hoy también hay muchas maestras que trabajan muchísimo. Obvio, no sé si por ahí se entendió que no, estábamos hablando de qué cosas rescatarían ustedes de antes para hacer en el día de hoy. Obvio que hay unas maestras espectaculares, la verdad fantástico. Un beso para todas las maestras de mi hijo allá del colegio. Que entregan el alma y el corazón, que le ponen el cuerpo y que no hay regalo en este universo para ellas. Mi saludo especial es para Ana Camio, de la Escuela 34, Segundo Day, Sandra, del Jardín 905, Sala G. Feliz día del maestro, en especial del Jardín 905. Ahí fueron mis hijas que nos hacen participar en las rondas con los chicos. Quiero decir, feliz día, la mejor directora que pude tener en la escuela, 59, Lidia Massini, te queremos mucho. Bueno, seguimos charlando, Graciela Sapía, María Ruda, Isabel Sarraquine, Irene de los Santos, que seguimos después de tantos años con nuestra amistad, que nos conocimos en la escuela. ¿Alguna anécdota cortita, divertida? A ver. Sí, yo me acordaba... Contá el día, contá el día ese... Había llegado la arena, había que meterla adentro del arenero, entonces yo me levanté los pantalones para arriba. ¿Vicedirectora? Me levanté los pantalones de un lado, del otro, me saqué los zapatos, todo, y cargué la arena. Tenía un problema con los tacos, María, no se aguantaba los tacos. Entonces, me metí adentro del arenero y con la pala fui traer. De pronto viene una de las chicas y me dice, señorita, dice, viene un señor del ministerio, busca, a preguntarle, a buscarme, no sé qué. Bueno, le digo, enseguida voy. Yo agarré, me sacudí un poquito los pies, me agarré los zapatos y entré, no me imaginé que el señor del ministerio lo tenía delante mío. Le digo, espere un momentito que me voy a lavar los pies y seguida lo atiendo. No vergüenza, el señor del ministerio lo atendió. La vicedirectora empata, se le da la arena con los zapatos. Bueno, le digo, espere un momentito, espere un momentito que he seguido la atiendo. Y él me miraba así como diciendo, ¿qué está haciendo? Y bueno, parte de la historia que teníamos que hacer. Parte, parte de la historia. Bueno, muchas historias divertidas. ¿Te acuerdas el día que me fue a buscar Marcelo? ¿Eh? Sí. Contémoslo. Estábamos de novio, nos peleamos, recién habíamos empezado a salir. Y un día viene Mari a la sala de música y me dice, ¡ay, un morocho hermoso! En la puerta que pregunta por vos. Yo me asomo por la sala de música y le dije, no, no lo atiendo. No, yo no lo atiendo, no lo atiendo. Y Mari dice, mira querida, si ese bombonazo vino hasta acá y habló conmigo para pedirme hablar con vos, vos lo atendés que yo te cuido a los chicos. Bueno, voy reja por medio a hablar con Marcelo y me doy vuelta así y estaban todas las maestras y todos los chicos aplaudiendo. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Estaban así. Bueno, ahí reja por medio nos reconciliamos y ya estamos 19 años de esa energía. Sí, gracias a Mari, gracias a Mari que tiene Gonzalito acá. Firme, firme, Gonzalito acá. Ceci, quiero decir también que después de la hermosa etapa que tenemos trabajando, viene una etapa que es la de la jubilación. Entonces quiero desearle, en nombre de todas nosotras, feliz día a todas las jubiladas docentes. Muy bien. Que también. ¿Y hoy qué va a haber? Y hoy en la Asociación de Jubiladas Docentes de la Provincia de Buenos Aires, de que está en Garibaldi 1038, tenemos un desfile con una degustación. Si no hay comida, no hay nada. Es imprescindible. Con la colaboración de Ana María Michelotto, que va a llevar ropa, calzados Santú y peinados Fisor. Bien. ¿A qué hora? Ellas colaboran para que nosotros podamos hacer esa reunión en la casa. A las 16 y 30. ¿Dónde? En Garibaldi 1038 y más o menos vamos a hacer 54 personas, cosa que también a nosotros nos interesa hacer ahí en sede para que conozcan nuestro lugar. Porque también tenemos una hermosísima biblioteca que funciona ahí. Muy bien. Feliz día, saludos a Isabel, hermosos recuerdos del Jardín de Cabral. ¿Te está viendo tu hija de Estados Unidos? Sí. Está Agustina mirándome por la computadora. Le mando un beso grande. Y si me disculpás, Cecilia, me gustaría mandarle un beso a todos los alumnos que he tenido, que la verdad que es tan lindo cuando uno va por la calle y les decía a las chicas que te saluden, que te reconozcan. Me pasó esta semana, estaba en un negocio, había un muchacho antes que yo y no lo había mirado. Y cuando termina de que lo atiende, que iba a pasar yo, pasa delante mío, me mira y dice, Isabel, y la verdad que tengo muy buena memoria con los chicos especialmente, y le digo, vos sos el papá de Agustín, sí, me dice, y ¿qué edad tiene? 22. Había sido alumnito en el Jardín 904. Ay, qué lindo. Y bueno, me paso un montón de veces así por la calle y reconocer a los chicos. Entonces, bueno, muy lindo y le hacen dos besos. Yo les quiero agradecer porque iba en el, primero fui en el AMI, que tenía las gomas lisas y siempre había que encontrar algún papá. Y con la bata llevar a los chicos a la escuela. Que me cambiara la goma porque se me, día por medio pinchaba goma. Un desastre. Y después el 4S que no tenía freno, ¿se acuerdan? Había que empujarlo. Había que empujarlo. Había que empujarlo. Lo dejábamos el auto en bajada. Claro. Había que empujarlo. Y me empujaban. Bueno, ubicación del Jardín 4 que tenía la bajada. Sí, por eso lo elegiste. Pero ellas, cuando no podían empujar, porque el ciático, no sé qué. No, pero eran todos los jóvenes. Siempre algún papá que empujaba. Feliz día a todas las maestras, a las docentes jubiladas de la escuela 501. Hermosas anécdotas. Emocionan unas grandes las maestras. Saludos a Mari y a Graciela de júbile. A todos, saludo especial a mi prima Isabel, dice Diana. Un abrazo a cada una de ustedes. Fueron las señas de mis seis hijos en el jardín. Seis hijos, mi amor. Muchos amores de la docente. 904. Cuatro. Feliz cumple, Elba Velásquez. Ah, Elba. Feliz día para vos, hermosa, que te tuve de maestra de música en el jardín 904. Sos la mejor lejos. Melisa Ferreira. Ay, gracias. Feliz día, Cecilia. Amigas docentes, Adriana y Matilda de Josefina Grendia. Ay, Tandil. Gracias, que me está vistiendo esta hermosa. Ay, qué hermosa. Acá las chicas me preguntaron y las voy a mandar para allá. Muy bonita. Vayan a comprarse allá, chicas. Josefina Grendia. Ahora les voy a mostrar la ropa. Tiene un showroom divino. Llaman si quieren con cita breve. Si no, te hace un matecito. La hija Matilda divina. Muy bien. Vamos, vamos. Feliz día para todos, especialmente para mi seño Graciela Sala de 3, Jardín 910 y mi primer seño de Primera Viviana en la Escuela 36. Las dos marcaron mi historia gratamente, Julieta. Dice a la señora Gaby de Primer Grado de la Escuela 21, que le brindó tanto y le brinda tanto cariño a mi hija Lucía. Ay, chicos, la cantidad de mensajes. Ay, qué cantidad. Feliz día a todos los maestros, a las del Centro Complementario. Yo fui en el año 78, 79 y también a la Señora del Jardín 910 y de la Escuela 36. Besotes para todos. Chicas. Ceci, gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. Un beso a Lili Ro, que nos estará extrañando. Muy bien. Gracias a todos. Más allá, las traje a ellas, pero a todas las docentes que hacen esta tarea hermosa, que hay que tener mucha convicción, mucho amor, mucha entrega, mucho entusiasmo. Y con esta anécdota cierro para que se den cuenta, bueno, que hoy también lo hacen muchas maestras, pero llovía en el Jardín 904, ya sabíamos qué nenes iban a llegar con los pies mojados, así que agarrábamos medias de nuestros hijos y llegábamos ese día a la mañana con mediecitas secas para darle a esos nenes que ya sabíamos que iban a venir con los pies mojados. Chicas, las quiero, las quiero. Feliz día para todos. Gracias. Un beso. Y nos vamos ahora con Claudio, que habla de Serratán. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.